Para parar una bomba, para parar una bomba se necesita una mocha de gracia, una pobya de gracia porque va a ir a la rica, porque va a ir a la rica porque se ve, porque se ve, porque se ve yo no soy maridero, yo no soy maridero Soy capital, soy capital, soy capital Soy volvo, solvo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!